Necesitamos tu ayuda. Mi hijo Andrés ha sido secuestrado. Su colaboración puede ser esencial para encontrarlo. Si tienen cualquier información, no duden en competirla, por favor. Cada minuto es crucial. Andrés, mi amor, tranquilo. No tengas miedo, te vamos a encontrar, te lo juro. Recuerda que todo lo que te digo siempre lo cumplo. Porque siempre juntos... ¡Wow! Esto que estaban viendo es Vuelve a mí, que va a comenzar con un tema muy interesante y controversial, el secuestro de un hijo que definitivamente es el drama que tiene esta serie y que no se la pueden perder. Y fíjate que hablando justamente de a quién secuestraron, que se llama Andrés García, es un chiquitín que sale como vamos a ver en el primer capítulo, pero en realidad él se llama Andrés Sebastián y es un pequeño gran actor ahora sí en toda la extensión de la palabra y tuve la oportunidad de estar platicando con él. Veamos lo que me contó. Una, dos... ¡Ay! La edad de los tres años ya tú ya sabías que querías actuar. ¿Cómo convences a tu mamá? Pues ya le digo, mamá, por favor, no más déjame ser tantito actor y después ya nos volvemos a entrar a la escuela. Pero... Pero... Me llaman y me llaman seguido. ¡Yo! ¡Yo! ¿Cómo le haces? ¿Te tienen a una maestra privada? Ah, pues en línea le hacemos. Allá en México también le hacemos en línea y aquí también le hacemos en línea. Ahora en esta telenovela de Vuelve a mí tienes también un personaje complicado porque una de las primeras, primeras escenas es un secuestro. ¿Qué tan difícil fue eso? Bueno, la verdad no fue tan difícil porque los camarógrafos y los directores estuvieron cuidando que todo estuviera bien, que nadie saliera lastimado y pues yo me metí tanto en mi personaje que hasta sentí como sentiría a Andrés. ¿Cómo te fue con William Levy? ¡Ay, muy bien! Nos llevamos súper bien. Siempre que nos saludamos siempre él me saluda de la mano y después me agarra y me da la vuelta y nosotros siempre nos morimos de la risa con él porque hace unas caras bien chistosas. Cuéntame, Samadhi, ¿qué cosas has vivido con ella? Bueno, pues fuimos a un yate y a la playa. ¿Te llevó a la playa? En un yate. O sea, no cualquier cosa. También comimos unas donas gigantes de chocolate. También una pizza. Empiezo a creer que ahí está ganando puntos esa mamá. Me late, me late. ¿Qué es? No tengo ni idea. Sí, qué sonido. Te voy a dejar a ti que pites a la gente para que no se pierdan esta nueva novela de Vuelve a mí. ¿Cómo se los dirías? Bueno, no se pierdan la novela Vuelve a mí que va a estar buenísima, va a estar genial, que siempre va a estar muy alegre. Y véanla porque algunas partes van a estar muy intensas, ¿eh? Los va a sorprender. Y además de todo, que lo vean, va a estar Andrés Sebastián como Andrés García. Gracias, amor. Vuelve a mí, lunes 9 de octubre, por Telemundo. Vuelve a mí, lunes 9 de octubre, por Telemundo.